Estamos con los protagonistas de este hermoso edificio, el edificio, el primero corporativo a nivel regional antisísmico que brinda seguridad, tecnología y mucho más. Estamos hoy día reunidos con el motivo de dar a conocer el proyecto, le hemos denominado este evento Coctel Empresarial, estamos acá con todos los amigos reunidos, agradezco a cada uno de todos, empresarios, profesionales, colaboradores que se encuentran acá para poder dar a conocer la importancia de este proyecto, Galena 234. Nosotros hemos desarrollado el proyecto con muchos profesionales, ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros eléctricos, sanitarios, en fin, un equipo multidisciplinario que ha participado en el desarrollo del estudio técnico del proyecto, con toda la garantía puedo decir que este proyecto es antisísmico, totalmente cumple la seguridad del caso para todos los casos de eventualidades que se puedan realizar. Mire, nosotros básicamente, como ve, estamos en un lobby de recepción, pero esto es la parte física. Nosotros dentro del proyecto lo hemos concebido como un espacio amigable, un espacio autogestionable, porque nosotros tenemos desarrollados aplicativos móviles que ya están disponibles en distintas plataformas donde se pueden gestionar citas para cada uno de nuestros clientes. Es decir, o sea, nosotros no solamente entregamos un espacio a nuestros clientes, sino entregamos al cliente un grado de sociedad, un grado de sociedad para que se pueda desarrollar. Lo vamos a promover en Galena 234. En esta pantalla que está atrás de nosotros van a publicitar sus marcas, van a tener un espacio que es parte de la compra de su espacio. ¿De cuántos pisos estamos hablando? Este edificio tiene 16 pisos y una azotea del piso 17 y dos sótanos abajo. Me dicen que el último piso se va a convertir en un mirador de todo Huancayo. Así es, ya es un mirador, porque subir al piso 17 es una experiencia de otro nivel, porque tienes una vista maravillosa de todo el valle, pero sí, dentro del proyecto se ha concebido de que eso sea un café mirador abierto a toda la población de Huancayo. Les hago la invitación de que formen parte de Galena 234, por todas las características que nosotros hemos mencionado. nosotros, al ser parte de Galena 234, vamos a promover su marca. Vamos a ser sus socios estratégicos de nuestros profesionales y empresarios huancainos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!